La pousada Porta 12U está situada a solo 700 metros de las aguas cristalinas de la playa de Playa de Juan Fernández y a menos de un kilómetro de la playa de Playa Brava. Cuenta con piscina y conexión wifi gratuita. Las habitaciones están decoradas con una combinación de muebles rústicos y clásicos, tonos pastel suaves y estampados florales. Todas incluyen aire acondicionado, minibar, televisión y balcón con vistas al mar. Algunas también tienen bañera de hidromasaje. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet con fruta fresca variada, pan y dulces. En el centro de la ciudad, situado a un kilómetro de distancia, hay muchos restaurantes, cafés y bares. El establecimiento se encuentra a 50 minutos en coche del aeropuerto de Cabo Frío y a un kilómetro de la estación de autobuses más cercana, que ofrece buenas conexiones con otros lugares de la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.